Definite Fear, Valendrin y Gonza, por el bien, por el heroísmo, vamos a ver si lo logra, ¿no? El equipo de Imperio se hace la heroica, empezó a jugar bien la semana pasada, le tengo fe a estos muchachos, no porque quiera lo malo para Real Stars, porque sería muy interesante que Imperio gane, pondría todo caliente, porque si Real Stars gana aquí, 2 a 0, se escapa, se va con dos puntos arriba de los inmediatos perseguidores. A Gonza, con un Klau, dos picks para el equipo Real Stars. Dragón y Cry, tienen los picks. Banearon, Novaria, Ángela, Barats, Matilda, Minotauro y Bexana. Ve a Imperio para que se ponga buena la MPL, sí, si gana Imperio, se pone, se enciende la MPL en Latinoamérica. Imperio, vamos a hacer la apuesta, ¿ok? Y RSE, tenemos dos minutos para que voten. Dos minutos para que elijan a su favorito. Soy un Pokémon, llegué atrasado, como siempre, hermano, bienvenido. Hola Cobrita, buenas noches, hola Marcela. Y el clip, no sé qué clip, amigo, se viene. Pero la próxima semana se enfrenta Reales versus Malvinas, ese partidazo, partidazo. Malvinas, hoy día me demostró el poder que tiene, porque Sporting Cristal, la primera la gana tan bien, que dices, ya, la segunda lo va a rematar. Sale Malvinas y ¡bu, bu, 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 bu! ¡A dormir! Pero paliza le ha metido el Sporting Cristal, la segunda. Muy bien lo de Malvinas, la verdad. Yo dije, lo mató. El Sporting Cristal lo mató. ¡Ah, salió, salió Malvinas! ¿Cómo que lo mató? ¡Papapapa! ¡A dormir! Buenísima la partida uno a uno. Muy buen versus, muy buen versus. Le quitaron Cloud al Adrian. Sí, ¿no? Es su favorito el Cloud, creo. Tenemos a Caja. Fear, a mí me gusta mucho Fear. Te puedo decir que ahorita está entre mi top 3 de los tanques de esta de torneo. Fear está jugando muy buen Mobile Legends. La primera la ganó Sporting. Recuerden que estamos con la televisión ahí. Le puse un poco de... Estito, déjamelo ahí. Está bien, está bien mientras esperamos en el draft. Luego lo quito y vamos. No ha mandado el link. La primera la ganó Sporting por una mala teamfight de Malvinas. Sí, en una y Sporting tiene eso. Te la manda a guardar. Ojo, Shinko, la estrategia de Rebellion. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy día hemos estado casteando mucho Indonesia. Ustedes van a estar también más... Más duchos, ¿no? Viendo... Oh, oh, esto lo vi. Ya están como... ¿No? Se les está abriendo el coco. Tienen que ver la Liga Indonesia. Van a ver todo lo... Es un spoiler de lo que copian aquí. Combo Lujicaja. Tremendo, ¿no? Ya lo vimos en la Liga Indonesia, muchachos. Ayer Chan también lo había copiado. Lo dijo el propio Blackjacks, ¿no? Que utilizó la estrategia de Rebellion. Ahí está Faramis. Tenemos a Curry. Lo que sí sorprendió en la alineación de ayer de Entity Seven es la Karina. La Karina no me la esperaba, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Caja. Lujiclaut para el equipo de Imperio. Y viene Amat con Faramis, Curry y Frederic. Segunda ronda de picks para el equipo de Real Stars. Tiene el pick... Cry. Indonesia es el mejor nivel de todo el mundo. Tigreal para el equipo de Real Stars. Esports. Es que Indonesia es otro nivel. Así es, mi amigo. Estamos esperando los dos picks de Definite y Rancho y nos vamos a la partida. Cobra, ¿cómo se contrarresta ese combo? ¿Qué combo? Pero si todos son combos. No tienes que pensar en combos. ¡Epa! El Fletcher. Uf. Encontró novia al Fletcher, ¿eh? Encontró Polola al Fletcher. Ahí está. Para Akai, tenemos a Paquito. Para el equipo de Imperio. Quinto y último pick para el equipo de Real Stars Esports. Los héroes más usados son Bruno y tienen 33% de winrate. No creo mucho en las estadísticas que manejan aquí. Son medio extrañas. 19 veces piqueado. 27% de winrate, dice el Terizla. Las probabilidades dicen que no le ha ido bien a los Terizlas esta temporada. Tan mal están los Terizlas. Vámonos a la partida, muchachos. Se viene el versus. Agárrense. Comenzamos, diría Fermín Zavala, ¿no? Acomódese que comenzamos. ¿Puedo tocar? Ahí está Real Stars versus Imperio. Alineaciones completas. Y nos vamos a la partida. Nos vamos a la partida. Se están demorando un poquito en arrancar el versus. Ese Tigreal me da miedo. Kray no hace grandes jugadas, la verdad, de tanque. Sonea muy bien. Se posiciona muy bien. Pero no hace grandes jugadas. No sé qué están analizando, pero se escucha falso. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Arranca la partida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Va, ahora que se viene el equipo. Vamos que vamos. A ver. Ahí está Valendrín, el chileno. Ese Akai, el chileno, jugador de Imperio. Takaz también en imágenes. Siempre que hay Frederin. Bueno, se fueron por la vieja confiable los chicos de Imperio. Tener un Akai para contrastar el poderío de Frederin. ¿No? Frederin es el jungla más utilizado. Predilecto. Ya que Nolan siempre está baneado. La mayor parte. Si lo dejas, te pasa lo que te hizo Malvinas hoy día al Sporting Cristal. Y ya segunda vez que le dejan Nolan, ¿no? Le pasó lo mismo al Prime Esports. Viene Rancio. Cuidado con Faramis. Esta semana Prime Esports jugó mal, ¿no? Se cayó a pedazos. Perdió ayer 2-0. Viene Gonza. Retoce de Gonza. Ese Paquito se está salvando la vida, viejo. Apenas sales, Paquito. Ahí está Rancio. Leidrian. Ahí está el niño. Bueno, que ya no es niño. 18 pirulos. Ya está más peludo. Bueno, aunque es medio lampiño, pero... Ya 18 pirulos, ya compadre, ¿no? Ya no se le puede decir niño. Imperio vs. Real Stars. 4K, 4K. Un minuto treta. Baila Kai por la día media. Lo está agarrando ojos con Faramis. Lo tiene silenciado. Mete el parpadeo a Matt. Bueno, el camarógrafo está un poco lento, pero yo... No se preocupen que yo... Con mi experiencia, ya saben que yo juego... Viendo el minimapa 80% de mi partida, veo el minimapa. No necesito ver la pantalla grande. Es mi modo de juego. Vi cómo parpadeó Faramis y todo, cómo lo silenció Akai. Vamos a ver qué pasa. Viene Kass. Primera sangre para el equipo de Imperio. Se lo lleva Luji. Viene la pelea por la Tortuguita. Primera del partido. Dos minutos de juego. Frederic la inicia. Viene Vanendry. Todavía no tiene un ulti Akai. Recuerden que la usó recién con Faramis. Ahí está Frederic. Va a cry. ¿Va a volver a base o no va a volver a base? Ese Tigral, perdón. Miren Kass. Cuidado con Fira. Ahí está. Ganando el nivel 4. Se lo llevaron a Matt. Tremendo lo de Luji. Viene Fir. Buen inicio para el equipo de Imperio. Ahí está Akai. Lo silencia Kass. Complicada una partida. Buen inicio de Imperio, viejo. La ha hecho bien. Es otro Imperio con el coach Xing, ¿no? Ha cambiado. Bien, bien. Bien, felicitaciones para Xing. Se nota una mejoría en el equipo. Más allá de que pierda o no, se nota otra cara, otro comportamiento de parte del equipo de Imperio. Eran las alineaciones que mostraban anteriormente. Eran muy locas, muy de eco eSports. Y todavía no estamos al nivel de eco, ¿no? Hay que agarrar ritmo. Hay que agarrar sinergia. Estos jugadores no han jugado casi nunca juntos. Entonces, se están conociendo. Y para que los vengas a tirar al éxito aquí, sin miedo al éxito, papá. Así que, muy bien, muy bien. Buena decisión. Alineaciones de alta competencia de playoffs, como tienen que jugarse. Porque no hay mañana. No hay mañana. There is no tomorrow. Ahí está Rancio. Cuidado con Fir. Retorce de Rancio. 3 a 0. 10 a 8. Dos Kass arriba para el equipo de Imperio. A puñetazo limpio. Lo está agarrando el Paquito, el tenisla. Viene Kass. Ahí está Kray. Se van a meter. Cuidado con Fir. No, pero este no es el Kass colombiano. Este es el bueno. Viene, cuidado con Fir. 3 a 0. 10 a 9. Un Karriba. Viene Rancio. Está limpiando Rancio. Arriba está Terisla. Cuidado con Adrian. Lo vemos al Tigreal. Ahí está Valendrín. Cuidado con Fir. Retorce de Amats. Viene Kass. 3 a 0. Cuatro minutos. Viene Fir. Se va acercando. Lo va a agarrar a Fir. Lo tiene Lují. Lo está agarrando. Viene Lují. Va Valendrín. Se mete por ahí. Se silencia. Kray. Lo tiene contra el muro. Retrocine Kray. Se complica el hombre. Viene Definit. Está Gonza. A ver qué pasa con Kray. Se va acercando Paquito. Está mejor el equipo de Imperio, la verdad. 3 a 0. 12 a 10. Dos casas arriba del equipo de Imperio. Lo vemos al Klaon. Ahí está Rancio. Viene Fir. Cariñito. Leiran está ralentizando también. Vamos a ver a Fir. 15 segundos para que salga la segunda tortuga. La primera fue para el equipo de Imperio. Muy bien Definit. Está encendido el hombre. Viene Kray. Cuidado con Fir. Va Valentín. Ahí está el chileno. Lo agarra Kray. El chileno. Kray. 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 Que a mí no me gusta Kray. A mí no me gusta Kray. Pero todo puede pasar todavía. Es un buen inicio del equipo de Imperio. Todo puede pasar, amigos. Ahí está Gonzalo. Parece mi abuelo en 1950, hermano, ¿no? ¡Hiciste la cena, mujer! ¡Pah! ¿Dónde está el almuerzo, Nick? ¡Pah! Viene Gonza. Ahí está Paquito. Cuidado con Gonza. Viene Valendrín. ¡Buena tortuga! Lo agarran al dragón. Parpadea el dragón. Bien, Valentín. Bien, Valentín. Es en el mundo urbano. En el lore. Es un muy buen jugador considerado Valentín, ¿no? Es un ex KDA. ¡Opa! ¿Qué pasó Fir, eh? ¿Qué pasó Fir ahí? A ver, el Adrian es un chorro de gamarra, hermano. Es un chorro del callao. ¡Qué bueno es para escapar, viejo! ¡Qué bueno es para escapar el Adrian! Es difícil de cazarlo, ¿eh? Parece saballón, hermano. Se resbala. Viene Kass. Cuidado con Definit. Va Fir. Ahí está el Adrian en la lía media. Entonces es Kass. Ahí está Fir. Dovinos de hielo para el dragón. ¡A puñetazo el ímpio! Están agarrando al dragón. Entonces es el dragón. Viene Krais. Cuidado con Rancio. 4-0. 16-14. Dos Kass arriba. El equipo de Imperio. Seis minutos de juego. Viene el Oye por la lía media. Se están yendo al red. Está jugando muy bien Imperio. Se está sorprendido el equipo de Real Stars por ahora. Porque ellos son acostumbrados a tener el protagonismo de la partida. Viene Kass. Lo están agarrando a Paquito. Vamos, vamos, Gonza. Tiene que salir de ahí. A ver, Gonza. Tiene el parpadeo, ¿no? Va a tratar de salir. Gonza. Sigue solo Gonza. Parpadeo. Pero para el otro lado. Va, Gonza. Lo van a matar. Para mi gusto se equivocó, ¿eh? Para mi gusto se equivocó, Goncita. Lo agarraron al Juanito. Pero no lo vimos, viejo. Ahí está su cadáver, ¿no? No, viejo. El pobre cuerpo de Leidre. Retocé de Amat. Uh, le hicieron un chambucaca aquí abajo. Viene Fer. Cuidado con Valendrix. Lo agarran a Krais. Lo agarraron entre 4 al Juanito. Viene Krais. Amat. Viene Rancio. Retocé. Rompe la torre del equipo de Imperio. Que ha empezado muy bien. Paquito un poco se excedió arriba. No debía haber muerto en esa jugada. Está Fir. Valendrix. Está chorizo. Se quiere robar el Blue. ¡Épase Valendrix, hermano! ¡El chileno! Está empezando a jugar bien el chileno. Bastón Dorada. Como qué ritmo que agarró con Schindescoach, ¿eh? Vea, Rancio. Cuidado con Definite. Retocé de Fir. Agarró otro ritmo, hermano. Es otro equipo. Porque yo les dije siempre. Son buenos jugadores, viejos. Pero están haciendo alineaciones que no son para este torneo. Bueno, y está jugando bien el equipo de Imperio. Son buenos jugadores todos, ¿eh? Me gustan los jugadores individualmente. Viene Town. Va el Dragón. Viene Fir. Cuidado con este equipo de Imperio, ¿eh? Me gustan los jugadores que tiene, la verdad. Ahí está Cass. Retocé de Leidra. Está complicado el amigo de Leidra. Está Valendrix. A ver el niño si empieza a reaccionar. Viene Rancio. Va por la tortuga. Se la juega Leidra. No hay miedo. Sin miedo. Viene Rancio. Le mete la última en toda la cara. Leidra sobrevive. Sigue vivo. No, se te ha hecho un choro de gamarra, amigo. Dime que no. Qué tremendo es para escapar, Leidra, viejo. Es un saballón difícil de agarrar. ¡Viene Paquito! Lo agarra Leidra. Los quieren matar. Se precipitó Paquito, viejo. El Gonza. Se volvió loco. Fue por la kill de Leidra. Y vuelve a salir el Leidra. Es tremendo para escapar ese muchacho. Viene Dragón. Cuidado con Valendrix. Novillo del equipo de Imperio, viejo. Está jugando bien al Imperio. Arriba está Clown. ¿Cómo se salva Leidra, hermano? ¿Cómo se salva ese muchacho? Es que eso no es suerte, ¿verdad? Suerte es una vez, dos veces, pero cada vez es un arte. El tipo es muy bueno para posicionarse y sabe muy bien en qué momento salir. Tiene mucha virtud esos escapes de Leidra. Es muy difícil de matar. Es el Bruce Willis peruano. Ahí está. 9 a 1. 8 minutos 30. 8 minutos 30 de juego. Porre Juanito. 9 minutos de juego. 9 a 1. 27. 22. 22. 5. Casas arriba del equipo de Imperio. Ahí está Valendrix. El chileno. 9 minutos de juego. Bienvenidos a la transmisión de la MPL Latam. Cuidado con Casas. Ahí está el Klaus. Viene el Lugy también. Lo vemos a Faramis. Está Rancho. Está Gonzo. Está Défini. Está Fir también. Limpiando al equipo de Imperio. Juega bien. Tiene el Erli. Pero cuidado que el equipo de Real Stars lo puede dar vuelta en cualquier momento. Alguna le puede salir al Tigreal. Pero que no es bueno iniciando. Ya les dije yo hace mucho. Kray no es un buen iniciador. Pero zonea bien. Zonea bien. Acompaña bien. Pero no inicia bien. Nunca lo he visto iniciar decentemente a Kray. Ojalá se encienda en algún momento. El muchacho. Pero no lo he visto iniciar ni una vez bien. Sonea bien. Acompaña bien. Cumple el rol de Romer. Da visión. Pero la inercia del equipo con lo bien que juega. Lo ha impulsado a ganar las partidas. 9 a 1. Va por el L.O. El equipo de Imperio. No hay nadie que pueda pelearlo. Viene Fier. Está el dragón. ¿Qué quiere hacer? Quiere acercarse. L.O.R. Para el chileno. Casi llegaba Casas. Casi, casi, casi. Un segundo se atrasaban. Y podía acercarse con la posibilidad de robar un L.O.R. Viene con la L.O.R. Lo trataron de agarrar a Craig. Trataron de hacer la chan. Ahí. Trataron de agarrar a Craig. Que estaba con Tireal solo allá abajo. No sé qué estaba haciendo Craig. Ella ya se puso pendejo. Digo, Dios mío. No están limpiando abajo. Voy con mi tanque. Ahí está. 9 a 1. 10 minutos. 31 a 26. 5. 7. Casas arriba del equipo de Imperio Esports. Ahí está Gonza. Amat Ibn Fahalat. Ibn Rashid. Puñetazos Gonza. Cuidado con Imperio. 10 minutos. 30. McRae. Está Casas. Ahí está Leira. Limpiando con la primera. Retoce de Amat. Va el dragón. Lo están agarrando al dragón. Cuidado que mete la ulti. El dragón se muere. Buena. Ahí la de Lují. La Opa. Se lleva la esquila. El Cloud. Tremendo rancio. Tremendo rancio. Que intentó siempre estar en el competitivo con The Generation. Apareció de jungla. No le fue bien. Aquí encontraron un buen equipo. Está jugando muy bien este equipo de Imperio. Viejo. Viene Gonza. Yo los vi. Estos todos juegan. O sea. Nunca vi que eran malos. Solo que las alineaciones eran demasiado arriesgadas. Sacaba alineaciones muy débiles. Con alto daño. Que un error. Y te entran al nexo. Te bajan a todos. Ahora con Sheen han equilibrado bastante el dragón. Está jugando muy bien. Imperio. Viejo. Es otro imperio. Porque los jugadores son muy buenos. Te digo. Los cinco. Cuidado con Amat. Viene Kray. Va el dragón. Lo están agarrando al dragón. Apuñetazo. Mete la última. Y los agarró todos. Retocide el Gonza. Cuidado con Fear. Se quedó en cajita solito. Parpadea. Apuñetazo. Los agarran los Giles. Se están juntando todos. Viene K. Sobrevive. Viene Fear. Se trajo al dragón. Lo pueden matar. Se muere el dragón. Viene Gonza. Apuñetazo. Sobrevive. Viene Rancio. Caminito para acá. Ojo con Lully. Ojo con Lully. ¡Apa! Aparecieron por ahí. Viene Lully. Se ha jugaditas con Lully. Están matando. Los está liquidando hermano. Tienen que bañar Lully. Pepapi. Si los está destrozando ya. Varias partidas. 14-1 Imperio. 12 minutos de juego. Tremenda la performance de Imperio. Buen trabajo de coacheo. Porque está muy bien sincronizado el equipo. Está jugando bien. Ha cambiado mucho el equipo de Imperio. No. Solo le faltaba draftear bien. Nada más. Le faltaba draft. Ahora está drafteando bien. Está jugando muy bien. Y se nota que está actualizado. El amigo Shin está viendo. Está actualizado. Está al día con las alineaciones que estamos viendo en el mundo de alta competencia. Va a salir el Lord. 14-1. 14-1 Imperio. 9K arriba. Va a salir el Lord. Pero no se rinde. Es Real Stars. Cuidado. Cuidado. Sale el Lord. 13 minutos de juego. 14-1. Está Amat. Iben Fajalat. Va a volver a base nomás. Porque el Paquito quiere romper el nexo. Quiere abrir el inhibidor. Retose de Gonza. Va con el Farami. Son tres que quieren pelear el Lord. Lo van a pelear el Lord estos muchachos de Imperio. De Real Stars. Ahí está Imperio. Están los cuatro. ¿Viene subiendo el Paquito o no? Viene Fir. Van a pelear el... Van a pelear el Lord viejo con una diferencia de 9000 de oro. No tienen miedo. Tienen a Faramis. Están confiados en el Faramis y en los tres tanques que tienen que son Kass, el Terisla y el Fredrin. Y tienen el Faramis y el DPS ahí. Vamos a ver qué pasa muchachos. Está la Kai. Miren dónde está la Lugi. No mames viejo. No mames viejo. No mames viejo. No mames viejo. Qué arriesgada la jugada de Imperio, eh. Le van a meter la Inbi. No mames viejo. Dios mío. Alguien va a cometer el error. Cuidado que va. Viene con Inbi. Viene con Inbi. Epa. Viene por ahí. Le agarró lo gajadito. La ulti. Ni Faramis lo salvó. Se vuelve a creer. El lore, 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 el lore de Valentín. Muy bien jugado, viejo. Muy bien jugado. Qué bien jugado, viejo. Qué buen coach. Qué bien el equipo, carajo. Esto es lo que quiero ver en competitivo. Muy bien. Hasta Valentín. Muy bien. Muy bien lo de Imperio, viejo. Esto es lo que quiero ver. 100% Mobile Legends. Del puro, del bueno. Vamos, viejo. Esto es lo que quiero ver, hermano. Ahí está. Devuélvame la fe en el competitivo latinoamericano. Bien rancio. 10 de 10 la partida. 10 de 10 la partida de Imperio. Lección de Mobile Legends de Imperio. Pero lección de ML. Viejo, puro cerebro. Pura estrategia. Pura inteligencia. Los cinco. Qué equipo, ¿eh? Cuidado con Imperio. Puede perder la segunda partida. Puede perder. Bien, pero esto es lo que necesitamos ver. Inteligencia en las partidas. No impetus. Inteligencia. Demostración de estrategia. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones al coach de Imperio. Por Dios. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo, hermano. Qué bien trabajado está este equipo. Puede perder la segunda partida. Da lo mismo. Aquí han mostrado inteligencia. Y es lo que yo no veo en las partidas latinoamericanas, viejo. Hasta Valentín para meter la reti, ¿no? Muy bien. Espectacular. Muy bien pensado todo. Excelente partida del equipo. Imperio. Y hace lo que queríamos, ¿no? Gana Imperio. Pone presión. Real Star sigue en este momento. Con el mismo puntaje que Sporting, Cristal y Malvinas. Ahorita está Jotun ahí. ¡Vamos! Festejando también Aurora. ¡Vamos! Porque no se escapa Real Stars. Imperio mete prisión. Pero deben estar ahí como un... ¡Vamos! Pero este Imperio, viejo... ¡Yiii! Hay nervios, ¿no? Se está poniendo caliente. Quedan tres semanas de competición. Vamos a ver qué pasa en el competitivo. ¿Quién será el equipo que logra tener el máximo puntaje?